¿Qué es el desplazamiento forzado? Para que estos puedan ser garantizados. Los campesinos, por el hecho de que sentimos temor de todas maneras, como le venía diciendo, de que nosotros, la idea de nosotros era que al salir este grupo armado, y posiblemente ya el ELN también empieza con su negociación. Entonces, lo que nosotros más anhelamos es vivir tranquilos. Bueno, que si está por decir la Fuerza Pública, no tengamos temor de que no, uno se encuentra con la Fuerza Pública en estos momentos, y lo primero que le pregunta a la guerrilla, ¿dónde está? No, yo no sé de la guerrilla, entonces no comen y ven con ellos y no saben quiénes son, o sea, nosotros somos guerrilleros para el Estado. Entonces, la idea es que nosotros descansemos de eso, pero nos encontramos con él. El Estado, según los habitantes de la región, se habían vendido a un poder de facto. Eso, ellos tomaron el mando aquí, los que mandaban eran ellos. Ellos ya eran los que mandaban aquí, ya. A la policía le pagaban y al ejército le pagaban para que dejaran el malo a ellos en el pueblo. Les pagaban 1.500.000 pesos a cada tombo, a cada policía que mandaba en el catatumbo, en la cabarra. O sea, que el panamitar andaba como perro en el catatumbo. Ejeron su autoridad con tal sevicia, que el catatumbo se convirtió en un cementerio, y fueron tantos los muertos que frotaron río abajo que hubo quejas desde Venezuela. Sí, para allá en Venezuela se quejaron, por la pena de que bajaban muchos muertos. Entonces ya aprovecharon a desaparecer. Los actos de violencia de los grupos armados y sus intereses sobre esta región vulneran directamente a las familias del catatumbo. Lo que conlleva no solo la vulneración del derecho a la paz de estas familias, sino también a la vulneración de sus demás derechos fundamentales. Es como volver a lastimar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es como volver a lastimar la herida, viendo que uno vivió momentos y después de que nosotros nos desplazamos, aún retornamos y seguimos viviendo momentos duros. Hoy en Río Ciego siguen viviendo en aparente tranquilidad, pero con la certeza de que los armados de ambos lados se mueven a su alrededor. Mecanismos de protección ¿Cómo se clasifica el derecho a la paz? Según la Constitución, por su naturaleza pertenece a los derechos de tercera generación. ¿Qué significa que sea de tercera generación? Que requiere el concurso para su logro de los más variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos y por tanto le es imposible al Estado garantizarle el derecho a todo. ¿Eso quiere decir que la tutela no sirve como mecanismo de protección? Exacto, como sabemos, la acción de la tutela es la garantía que ofrece la Constitución a la protección inmediata de los derechos fundamentales. Y como el derecho a la paz no está establecido como el derecho fundamental, la tutela no se puede usar como mecanismo de protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!